A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento de la normal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, queridos amigos televidentes de Telesucesos, Canal 29. El día de hoy vamos a continuar con los consejos médicos para obtener una buena erección, una erección rígida y por lo tanto unas relaciones sexuales satisfactorias para usted y su pareja. Los dos primeros consejos han sido, el primero sobre la vascularización del pene, cómo mejorar la vascularización del pene, cómo mejorar la circulación del pene para que tenga una erección rígida. El segundo consejo fue exactamente para ver cómo se mejora el sistema hormonal, ¿no es cierto? El sistema hormonal juega un papel importantísimo en la función sexual, no sólo en la erección peneana, sino en toda la función sexual. Y hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante, cómo controlar y cómo mejorar su sistema nervioso. Su sistema nervioso interviene importantemente dentro de la actividad sexual y dentro de la erección. Vamos a comenzar diciendo que el sistema nervioso y el estrés. El sistema nervioso es todos los nervios y todas las acciones que estos ejercen en nuestro organismo, pero también ejercen un problema de estrés, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar el sistema nervioso en general y también controlar el estrés. El control del estrés es importante porque el estrés está dentro del control del sistema inconsciente. Dentro de nuestro organismo tenemos dos sistemas, dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro sistema nervioso, nosotros tenemos dos sistemas importantes. El sistema inconsciente o autónomo y el sistema consciente voluntario. El voluntario, como su nombre lo indica, nosotros podemos manejarlo, pero el inconsciente definitivamente es autónomo y no podemos manejarlo. Dentro del sistema inconsciente está el estrés. A pesar de que nosotros tenemos ciertas medidas para controlar esto, podemos ayudarnos a pesar que es un sistema autónomo, a pesar que el estrés es prácticamente autónomo, es una parte de nuestro organismo, una reacción de nuestro organismo, pero sin embargo podemos controlarlo. Por lo tanto, la siguiente diapositiva, por favor. El sistema nervioso y el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés no es otra cosa más que una serie de problemas que tenemos que afrontar en nuestra vida diaria y que hay muchos de estos problemas, nosotros los tomamos muy en cuenta y por lo tanto nos hacen que nuestro organismo reaccione. Reaccione para tratar de controlar, para tratar de mejorar, para ayudarnos a nosotros a controlar el problema sobre el cual está dirigido este estrés. Esto es el estrés. Las causas del estrés son múltiples, indudablemente. Hay muchas causas. Por ejemplo, exceso de trabajo, ¿no es cierto? Problemas en el trabajo, dificultad para dormir, dificultad para estar tranquilo en su casa, ¿no es cierto? Alguna enfermedad grave, eso es estresante también. Y, indudablemente, algo que es muy importante y que produce estrés es la relación sexual, es la relación de pareja. A usted, si tiene una pareja nueva, definitivamente tiene desconocimiento de lo que va a pasar. Está usted estresado, no sabe cómo se va a desempeñar y aquí interviene su organismo para ayudarle. Pero, muchas veces, esta ayuda no es suficiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el estrés nos ayuda también a tener una función sexual adecuada. Pero, indudablemente, antes de comenzar una relación sexual, usted no sabe lo que va a pasar, está estresado y usted tiene que aprender a controlar el estrés, aunque ya habíamos dicho que el estrés es parte del sistema autónomo, ¿no es cierto? Los síntomas del estrés son múltiples, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero es taquicardia. ¿Qué quiere decir que aumenta las contracciones de su corazón? Aumenta la frecuencia de los latidos de su corazón. ¿Con qué razón? Con el objeto de mandar más sangre y al hipotálamo, al cerebro, y hacer que produzcan las hormonas necesarias para que usted pueda desempeñar su función, que en este caso sería su función sexual. El segundo síntoma muy importante es alza de la presión arterial. De igual manera, con el objeto de mejorar su circulación, su circulación de su pene. El tercer síntoma importantísimo es que usted empieza a respirar muy rápido. Los bronquios se abren y usted empieza a respirar más rápido, ¿no es cierto? Muchas veces usted se pone sudoroso. Quiere decir que este es otro síntoma importante del estrés. El estrés produce otros síntomas importantes, como por ejemplo sensación de que su sistema digestivo va a funcionar. Esto usted puede controlarlo fácilmente. Estos son los principales síntomas del estrés, pero también el estrés se va a manifestar en su función sexual. Puede usted tener dificultad para obtener la erección. Quiere decir que usted está nervioso. Quiere decir que su estrés le está ganando la batalla. Pero esta batalla que se presenta, su organismo va a ayudarle a ganar, va a ayudarle a luchar. ¿Cómo va a ganarle? Ya le acabo de decir, va a mejorar su circulación arterial, va a mejorar su estado nervioso, va a mejorar la producción de hormonas y de esta manera vamos a ir adelante, ¿no es cierto? Esto es importante hablando del sistema nervioso, ¿no es cierto? Ahora, el estrés, como habíamos dicho, es un problema que se presenta en el sistema involuntario, inconsciente, automático, autónomo. Esto es nuestro sistema nervioso de todo nuestro organismo. Podemos dividirlo en dos partes. El sistema consciente, voluntario, que nosotros podemos controlar, y el sistema involuntario, automático. El sistema autónomo tiene centros nerviosos superiores que nosotros no controlamos. Estos centros nerviosos superiores son el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, ¿no es cierto? Entre los más importantes, ¿no es cierto? Acá tenemos también el hipotálamo, que es importante y que no lo podemos controlar, es autónomo. Estos centros nerviosos superiores son los que van a dirigir nuestra vida, son los que dirigen nuestra vida, sin que nosotros tomemos participación en ellos. Solamente ellos actúan automáticamente. El sistema automático, autónomo, ¿no es cierto?, se divide en dos partes principales, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Dos sistemas que son totalmente diferentes, que son, que luchan entre sí, pero que se complementan para que sea fácilmente la comprensión, ¿no es cierto? El sistema simpático activa las funciones de la mayor parte de los órganos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Activa el corazón, activa la respiración, en fin, activa casi todos los órganos, excepto el sistema digestivo. El sistema, este es el sistema simpático, ¿no es cierto? El sistema parasimpático, ¿no es cierto?, así se llama el uno y así se llama el otro, hace lo contrario, disminuye las acciones, es decir, modula las acciones. Si usted tiene un problema importante, si usted está trabajando a full, ¿no es cierto?, si usted está desempeñando violentamente, el sistema parasimpático va a modularle, va a tranquilizarle, va a mejorar las funciones de todos los órganos de nuestro cuerpo, de su cuerpo. El sistema parasimpático disminuye la actividad, por lo tanto, si usted estuvo en una hiperactividad, porque su sistema simpático estuvo funcionando muy fuertemente, el parasimpático va a modular esta actividad. Indudablemente, esto nos indica que tenemos que tener un poco de cuidado en la evolución de nuestro sistema. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí nosotros podemos ver fácilmente cómo actúa el sistema simpático y el sistema parasimpático. Vean, miren ustedes, a nivel de la pupila, mientras el sistema simpático dilata la pupila, el sistema parasimpático contrae la pupila, ¿no es cierto? De igual manera, si el sistema parasimpático estimula la salivación, o sea, que usted produce más saliva, al contrario, el sistema simpático inhibe, como habíamos dicho, ¿no es cierto? De igual manera, habíamos dicho que aumenta la salivación, relaja los bronquios, el sistema simpático, y en cambio, el sistema parasimpático reduce el relajamiento bronquial para que no haya problema en su respiración, para que usted no respire demasiado, para que no haya un intercambio de gases que no es adecuado y usted entre en un momento que se llama de hipercarnia, o sea, de hipersaturación, no de oxígeno, sino de amido carbónico, que es peligroso para su salud. Así en diferentes órganos actúan el sistema simpático y el parasimpático, pero nos interesa a nivel del sistema peniano, del sistema sexual de nuestro organismo, a nivel del sistema sexual, el sistema simpático contrae las arterias, cierra las arterias, le hace que esto de esa manera no funcione, usted no tenga una erección rígida, pero el sistema parasimpático hace lo contrario, va a hacer una vasodilatación, va a hacer que se abran las arterias, y no solo de su pene, no solo de sus órganos sexuales, testículos, en fin, ¿no es cierto? También de los órganos que están en la cavidad pelviana baja, también va a hacer que esto suceda. Por esta razón, hace algún tiempo, y hasta hace poco tiempo también, nosotros realizábamos una cirugía especial, como cirujano vascular, que se llamaba simpatectomía. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que sacábamos unos glanganglios, que se llaman ganglios simpáticos, que están al lado derecho, y al lado localizados, al lado izquierdo de la columna vertebral, entonces, por lo tanto, hay ganglios simpáticos a nivel del tórax, ganglios simpáticos a nivel del abdomen, o sea, lumbares, y ganglios simpáticos más distales. Estos ganglios simpáticos, nosotros hacíamos una simpatectomía lumbar, íbamos a sacar, a extraer, a cortar las ramificaciones de estos ganglios, y sacar al exterior, de esto se llamaba simpatectomía. De esta manera, nosotros conseguíamos que se mejore la circulación, de los miembros inferiores, y también la circulación de los vasos sanguíneos, que llevan la sangre al pene, al escroto, a los testículos. De esta manera, mejoraba, no solo la circulación distal de los miembros inferiores, sino la circulación del sistema sexual masculino, cuando lo realizamos, la simpatectomía en el hombre. Porque también hemos realizado la simpatectomía en mujeres, ¿no es cierto?, por otras circunstancias, circunstancias justamente de circulación. Cuando tenían contraídas, cuando tenían cerradas las arterias distales, y podían presentar gangrena de las piernas, gangrena de los dedos del pie, nosotros realizábamos esta operación. Por lo tanto, estamos hablando que el sistema, que este sistema simpático y parasimpático intervienen importantemente en la acción de la erección, y por lo tanto, de la buena performance sexual, que es lo que nosotros los hombres queremos, nosotros los hombres estamos adaptados a ese sistema. La siguiente diapositiva, por favor. El sistema nervioso autónomo o simpático que, como hemos dicho, activa el organismo para situaciones de emergencia, ¿no es cierto?, cuando usted tiene una emergencia, tiene un problema grave, una caída, qué sé yo, un accidente de tránsito, discusiones muy violentas, el sistema simpático va a intervenir. ¿De qué manera va a intervenir? Contra la agresión que usted está sufriendo. Aumenta la frecuencia cardíaca y, como hemos dicho, aumenta la presión sanguínea, y hemos dicho, acelera el ritmo respiratorio, eleva la concentración de glucosa en la sangre. Esto es importante, es muy importante. El hígado va a producir más glucosa y va a subir, va a aumentar la concentración de glucosa que usted necesita en ese momento, que su organismo necesita, esa glucosa para poder hacer una gran homeostasis. Usted necesita esa glucosa, el hígado va a producir. Estimula la liberación, esto es importante, de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué quiere decir? Estas son dos hormonas importantísimas que se producen cuando usted tiene estrés. La adrenalina y la noradrenalina son producidas por las cápsulas suprarrenales y estas van a hacer que usted cierre las arterias periféricas para que se abran las arterias de los órganos internos, con el objeto de que haya una buena circulación de sus órganos internos. Lleguen menos sangre a sus miembros superiores, a sus miembros inferiores, a su piel, a su cara. Usted se pone pálido cuando tiene una situación de estrés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción periférica y una vasodilatación central. ¿Para qué? Para que la sangre fluya al corazón, al cerebro, a los riñones, al hígado, con mayor cantidad. Y a sus órganos sexuales, exactamente. Para que usted pueda tener una buena relación sexual. Inhibe los sistemas que no intervinen en la situación de estrés. El sistema simpático inhibe, por ejemplo, o no toma acción importante a nivel del aparato digestivo. También a nivel de los músculos del pelo, ¿no es cierto? De los músculos por donde están haciendo el pelo. Pero esos músculos se cierran y por eso hay... O sea, esto es importante que le recuerde que a la persona cuando está en estrés se le para los pelos, ¿no es cierto? Justamente porque estos músculos van a trabajar. La siguiente diapositiva, por favor. El sistema simpático hace exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Para poder, digamos, poner un alto a lo que está por demás y llegar a una nivelación de su sistema nervioso, ¿no es cierto? Controla y regula las actividades del organismo para conservar la energía en periodos de descanso y recuperación. Usted cuando está descansando, cuando está durmiendo, tiene un periodo de recuperación. El sistema parasimpático hace que usted se recupere. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca. Cuando usted duerme, está con la frecuencia cardíaca baja. Disminuye la frecuencia respiratoria. Sus respiraciones que son normales, 16, 18, 20 por minuto, bajan a 12, bajan a 14, bajan a 10. Controla la presión arterial. Su presión arterial está normal, inclusive un poco baja. Nivela los valores de glucosa. Ya le pone un estopa al hígado para que no produzca exceso de glucosa. Controla la producción de adrenalina y noradrenalina que ya no son necesarias. Por lo tanto, cuando usted va a dormir, cuando usted está durmiendo, la piel de su cuerpo está caliente. ¿No es cierto? Y usted en las madrugadas, generalmente, obtiene una erección rígida. ¿Por qué tiene una erección rígida en las madrugadas? ¿No es cierto? Es importante. Su pene se erecta fuertemente. ¿Por qué? Por dos razones importantes. Primero, porque el sistema parasimpático ha controlado la producción de adrenalina y noradrenalina. Y en segundo lugar, porque a esta hora de la madrugada, a esta hora de las 24 horas del tiempo, del día, ¿no es cierto?, a esta hora, en la madrugada, usted va a producir más cantidad de testosterona. Y la testosterona va a hacer que usted tenga, indudablemente, una erección. Estas son las erecciones de la mañana, de las erecciones de la madrugada, que son absolutamente normales. Y que, cuando desaparecen, son patológicas. Por lo que hay un problema importante dentro de su salud sexual. Eso nos indica que usted está entrando o que ha entrado a una etapa grave de disfunción eréctil. Pero, por lo tanto, nosotros, controlando el parasimpático y el sistema simpático, podemos mejorar la circulación de su pene y usted puede obtener erecciones rígidas, de buena calidad, que no solo sean matutinas, sino en el día cuando usted tenga el estímulo suficiente para una relación sexual. También el sistema parasimpático estimula las funciones digestivas. El sistema simpático inhibía. Este estimula las funciones digestivas. Pero vamos a ver que, asimismo, estimula la función sexual. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver también algunas cosas importantes de lo que pasa con el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ya hemos dicho que el sistema simpático dilata la pupila, trae una vasoconstrucción arterial, disminuye el peristaltismo intestinal, o sea, las contracciones del intestino, aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas, relaja la musculatura bronquial y el parasimpático evita el exceso del gasto energético. ¿No es cierto? Contrae la pupila, disminuye el ritmo cardíaco, aumenta una vasodilatación arterial para que haya buena circulación, aumenta el peristaltismo intestinal para que se muevan más los intestinos, disminuye la secreción de las glándulas sudoríparas y contrae la musculatura bronquial. Pero más importante, este sistema ayuda a que usted tenga unas buenas erecciones. Porque ya hemos dicho, el sistema simpático está contrayendo y el sistema parasimpático está dilatando. Por esa razón nosotros hacíamos la simpatectomía para quitarle la función al sistema simpático, para quitar estos ganglios que estaban trayendo problemas en la erección. De esta manera, controlando sus nervios, queridos amigos, estamos controlando, aprendiendo a controlar sus erecciones de buena calidad, con unas relaciones increíbles y la felicidad de su pareja. Que tenga un feliz fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del doctor Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.